Hace 24 años que ejerzo en la docencia, en el territorio, como dicen los docentes, en la trinchera del aula con la tiza y el pizarro. Y realmente en estas últimas gestiones, y hace gestiones desde que estamos en la democracia, lamentablemente para nosotros, el docente ha ido perdiendo el valor social. Es reivindicar la tarea de docente, que un docente vuelva a ser el protagonista realmente del quehacer de todos los días, que tenga el poder de participar en la política de gestión, en la política de antigobierno. Por eso Luis habla de propuestas y no de propuestas marquetineras, de decir aumento de sueldo, bolito gratis, alas para volar a la educación. Esta mentira realmente es que nosotros como docentes y personalmente, después de 24 años de estar frente a un aula, me parece tan indigno como mi propuesta en sí. Nosotros proponemos mejor, más. Precisamente te quería preguntar eso, porque durante varias gestiones, desde que está el gobierno, con este gobierno, con De La Sota, se vienen realizando múltiples paros reclamando de mejores salarios. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Ves que realmente se puede hacer frente? ¿La provincia puede hacer frente a esto? Mira, yo creo que, como dice Luis, ¿no? Creo que si se deja de robar, plata hay. Y mucha. El tema es que está mal distribuida. Y en cada obra de gobierno hay robo. En un aula sale 300 mil pesos, cuando vos sabés que en un aula sale 40, 50, 50 mil pesos. Y te lo dice la gente, y te lo dice, bueno, pero preferible tener un aula. No, no es preferible tener un aula. Con un aula tenemos tres aulas. Con el... Mirá, es como decirte tan burgo. Nosotros analizando este año el presupuesto educativo 2011, era tan vergonzoso leerlo, leerlo, tener en el papel lo que presentan y el balance de 2010. Era vergonzoso ver que habían asignado 7 millones de pesos, por ejemplo, decirte un ejemplo, 7 millones de pesos para escuelas técnicas, cuando a la escuela técnica no le dan un peso. Y sabés perfectamente que no llegan esos recursos. Y decirte así, infinidad de cosas, de ítems, que la escuela no se ve. Solamente más allá de pagar el salario docente, en la escuela faltan más de... Usted seguramente acá les va a ser como la capital. Cargos que no se cubren, cargos que no se renuevan, cargos que se cayeron y no se renuevan nunca más. La igualdad educativa, que ellos hablan de calidad, donde no están nombrados los profesores en sus cargos correspondientes. No hay concentración horaria. A nadie le importa nada, en realidad. O sea, la educación sigue siendo un negocio, ¿no? Y nosotros realmente, del Frente, queremos que esto cambie realmente. La educación es política de Estado y para eso no estamos jugando la vida realmente en esto. Para que esto cambie, realmente tiene que cambiar la raíz. Y si no cambia la educación, mal podemos pensar que puede llegar a cambiar la sociedad, ¿no? El acompañamiento en todo, en la jerarquización de docentes, de la calidad, de la equidad, de la inclusión, de niños, de escuelas para todos, con todos y de todos. También esta educación en donde es para algunos, ¿no? Y esta educación de que, bueno, el que más tiene puede ser más y el que menos tiene, nada. Y nada en verdad es nada, ¿no? De que te estoy diciendo de que un papá tiene que penar porque si gana más de 2.500 pesos sacado de una asignación como un PICOR. En donde nosotros trabajamos justamente en una cuestión interministerial en donde el alumno sea un sujeto de aprendizaje, un sujeto de tomar conocimiento, pero además que el Estado sea a cargo, ¿no? Si está en la escuela y nosotros queremos jornada ampliada, no podemos estar diciendo jornada ampliada para todos, llamándonos la boca de jornada ampliada cuando lo estamos sacando de un comedor, ¿no? ¿Está? El chico tiene que comer en el mismo lugar si vos le estás dando una jornada ampliada. Tiene que alimentarse. O creemos que todos van a poder llevar una vianda, calentarse la comida. O sea, este juego que hace el gobierno de turno, el gobierno que estuvo anterior, que habla de educación, 50% para los docentes y la educación es prioridad. Hoy se dan cuenta que es prioridad cuando cerraron las escuelas técnicas y dejaron a escuelas técnicas, escuelas rurales, jardines de infantes. Yo lo viví en la época donde el doctor Mestre ya ha fallecido, lamentablemente, para alguno. Cerraron las escuelas los jardines de infantes. Los jardines de infantes que es la primera infancia, lo más indispensable. Y hoy nos damos cuenta que todo eso estaba mal. Oh, caramba, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Que realmente perdemos una generación de técnicos, por ejemplo, esto que habla Luis, de recuperar la escuela técnica, pero realmente volver a la escuela técnica. Volver con la estructura como ha hecho este gobierno, que pone el cascarón, no hay huevo y adentro del huevo no tenemos ni yema ni clara, ¿no? No tenemos nada. Ni siquiera los docentes reconocidos. No te diría bien pagos, porque para que estén bien pagos realmente necesitamos un salario digno. Un salario digno, que estemos... Y más, es más, creo que esto de que te reconozca, de que vos seas el protagonista central de la tarea. Bueno, infinidad de cosas. En realidad, como dice Luis, Córdoba es más rica, más humana, más honesta, si dejamos de robar. Sin robarse, sin lugar de... Gracias.